Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Me voy a vivir Me voy a vivir Mi paz se completa Por el poder de tu amor Me voy a vivir Me voy a vivir Me voy a vivir Me voy a vivir Por el poder de tu amor 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 ¡Gracias!